...un documento interno del Banco Central Alemán. Según el Bundesbank, los europeos deberán... ...para principios de 2014... ...un nuevo paquete de créditos para Grecia... ...es decir, tras las elecciones legislativas... ...que se celebrarán en Alemania... ...el próximo mes de septiembre. Los riesgos de un nuevo programa de rescate... ...son extraordinariamente altos... ...señala, mientras existen dudas... ...acerca de la capacidad del gobierno heleno... ...para llevar a cabo las reformas... ...que el Banco Alemán considera imprescindibles. Hasta ahora Grecia ha recibido ayudas... ...de 200.000 millones de euros. ...de 200.000 millones de euros.